Y qué honor tan inmenso me corresponde en la noche de hoy de presentarles a ustedes a una figura infantil que también está llevando ese legado en la gaita y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al niño Diego Un aplauso para Diego, por favor Vino un poquito feíto, ¿verdad? Bueno, verá que ese es el amor que se le siente a la gaita y hoy lo vamos a compartir con Diego aquí con un tema temporada 2006 ¡Háblame de Maracaibo! ¡Háblame de Maracaibo! ¡Háblame de Maracaibo! ¡Háblame de Maracaibo! Soy solo una verdad, me digo que a mí se va No hay que ser más, ni siquiera, no hay que ser ya No hay que ser más, ni siquiera, no hay que ser Y por el código, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser